A lo largo de estos 10 años has tenido muchos compañeros, han pasado varios rostros, ¿con quiénes sentís vos que has hecho más conexión? Creo yo que me marcó mucho el primer año de programa, no te lo voy a negar, con quienes iniciamos en la revista este gran, gran proyecto de las mañanas del 5, que hoy por hoy se ha convertido en uno de los favoritos de las familias hondureñas. ¿Qué significa Elmer en tu vida? ¿Que vos siempre le decís hermanito, compañerito? Eso, mi hermanito, mi compañero de batallas, los sobrevivientes, como nos llamamos, una gran persona que tuve el placer de conocerla hace 10 años, y hoy por hoy digo gracias a la vida, gracias a Dios por ponerme aquí donde estoy, Gaby, y de haber conocido gente tan linda, no solamente en la parte profesional, sino que fuera de la pantalla. Con Elmer, ¿podemos saberlo un pedacito o un poquito de esa promesa que ustedes dos tienen? Porque sabemos que tienen una promesa. Nunca lo he dicho en televisión, creo. Mi primera amiga, y Gaby, no sé cómo se enteró de eso. Pero él y yo, como siempre lo mencionamos, mi familia también lo quiere mucho, y yo también quiero mucho a su familia. Decimos, bueno, llegamos a este programa juntos, y juntos nos vamos a ir. Lo dijimos en un tiempo, estamos aquí, seguimos aquí, nos apoyamos, y bueno, solo Dios sabe los planes que tiene para nuestras vidas, ya sea seguir en un proyecto juntos, seguir en las mañanas del 5, o separarnos. Pero bueno, lo dijimos y estamos aquí juntos todavía, no sé cuánto más vamos a seguir.